Díaz, si la hace bien Lanús está libre, libre para acá el número 11, pelota larga, atención, se viene el granate, llega Anselmino, la gente me parece que le gusta cómo entró el chico, lateral ofensivo, corresponde Lanús. Lema, Anselmino, criterioso el pibe. La primera la hizo muy bien, eh.